Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Queridos peregrinos, tenemos hoy un taller importantísimo Es un tema que hemos querido separar completamente Además, el catecismo lo trata muy de paso Pero que es una condición sin la cual no podemos orar Tendríamos que ser unos genios, unos santos o unos raros Para poder orar sin esta condición Y esta condición y este tema de hoy es el silencio El silencio Yo recuerdo cuando era niño En la escuela, las maestras decían Niños, silencio Si no hay silencio en un aula de clase Es imposible enseñar a los alumnos Y así nos hacían las maestras Los maestros nos hacían una serie de ejercicios Y de movimientos para que poco a poco Después de los recreos y de los juegos Entráramos en silencio Nos calmáramos Nos concentráramos Y entonces sí Se podía tener una clase Se podía tener una lección Se podía tener una explicación El silencio se requiere en muchas ocasiones En momentos importantes En momentos bellos En momentos significativos El silencio es un requisito absolutamente fundamental Pienso, por ejemplo, en un concierto Si hay un concierto Estamos todos gozando de la belleza De la música Y los violines Lo que sea De repente un ruido Ay, como que no puede ser Nos están disturbando Nos están robando La belleza de este momento ¿Cuántas veces He escuchado yo personas quejarse Por ejemplo De que en las misas Se oye mucho ruido Mucho movimiento Mucho jaleo Trajín En la iglesia Gente que entra Gente que sale Ruidos Niños Muchas cosas O tráfico fuera Se escucha dentro En el templo Y la gente No puede seguir Con paz Con serenidad La misa Porque la misa Requiere El silencio El ambiente Necesario Para que las palabras Los gestos Y todo Tenga su propio significado Dígase lo mismo De una conversación Estamos en una conversación Familiar Por ejemplo Y si hay Dos conversaciones Paralelas Uno Ni está en una Ni está en la otra En cambio Se hay silencio Las gentes Pueden hablar Expresarse Escucharse Entenderse Compartir Ya no digamos Cuando se trata De una conversación Particularmente importante Íntima Trascendente En la vida De una familia De una persona De una relación Se requiere El silencio Pues bien El silencio También es una condición Indispensable En la vida De oración Si hay ruido Si hay Boruca Si hay Movimiento Si hay No estamos En un clima Adecuado Para orar Es verdad Que a veces No nos queda De otra Tenemos que Sabernos Sobreponer Tenemos que Sabernos Abstraer Pero Si el clima Es de silencio Nos ayuda Mucho Para orar Y quiero distinguir Tres Tipos De silencio Diversos Aunque vamos A hablar ahora De un escrito Famoso Que tiene Diversas versiones Que circula Lo pueden Googlear Tranquilamente Los 10 O los 12 Grados Del silencio Los voy a comentar Pero quiero Referirme A tres Niveles De silencio Fundamentalmente Cuando hablamos De oración El primer Nivel De silencio El más elemental Es el silencio Físico El silencio De los ruidos El silencio De la música El silencio De las voces El silencio Del ambiente En el que uno Se encuentra Para orar Nos dan Casi envidia Ver esos ambientes Monásticos De un silencio Total Hasta decimos Sepulcral De un silencio Total Donde Todo Ayuda Y colabora Para que uno Pueda Pueda Rezar Pueda Contemplar Pueda Recogerse El silencio Externo Físico Las condiciones Del ambiente Para el silencio El segundo silencio Probablemente Nuestro tiempo Sea el más complicado El más difícil Y si no lo tenemos Es normalmente El campo de batalla Más grande Para nuestra vida De oración Es el silencio Psicológico Qué curioso Que muchas veces En un ambiente De silencio Externo Nosotros estamos Canturreando Una canción Estamos imaginando Cosas Estamos imaginando Conversaciones Estamos recordando Melancólicamente Situaciones Personas Acontecimientos O nos proyectamos En el futuro Imaginando Que vamos Qué hacemos Qué decimos Entonces Las potencias Del alma Las facultades La psicología En sus diversos Aspectos Muchas veces Nos hacen Mucho ruido Vamos a comenzar Con la inteligencia Pienso Muchas cosas Estoy pensando Estoy leyendo Algo Pero la mente Está en otro lado La voluntad Los afectos De la voluntad Los afectos De las personas Ahí es donde A veces Se nos Incrustan Malquerencias Enojos Rencores Envidias Celos Y ahí nos Están haciendo Un ruido Interior Ya no Digamos La imaginación Que Santa Teresa Llama La loca De la casa Imaginar 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 A veces Cosas grandiosas Heroicas A veces Mezquindades A veces Tonterías Así Nuestra Alma En sus Diversos Niveles Y en sus Diversos Aspectos A veces Tiene mucho Ruido Esto ya es La leña Que enciende El fuego Porque nos Llegan Mensajes Y entonces Estamos aquí Pero estamos En España Con un amigo Pero estamos En el fútbol Con otro amigo Pero ya nos Mandaron una canción Un video De política Y ahora De historia Y ahora De música Y estamos Girando Por todos Los mundos Porque Este ruido Se nos Mete dentro Y entonces Nos desarticula El silencio Interior Lo hemos llamado Silencio Psicológico Porque Es la Armonía O la Desarmonía Interior Con la cual Nosotros Nos planteamos Un momento De oración O un hábito De oración O una actitud De oración Que es lo que Necesitamos Para poder Escuchar a Dios Y escucharnos También A nosotros Mismos Escuchar Nuestra Nuestra persona Nuestro presente Nuestro pasado Pero escucharlo Dominarlo Acogerlo Y no Encontrar Que estamos Correteando Gallinas Dentro de un Gallinero Y nunca Acabamos De atraparlas Finalmente El silencio Espiritual El silencio Espiritual Presupone Los anteriores Presupone El silencio Físico Presupone El silencio Psicológico Y es un Estado Del alma Que es una Gracia Se identifica Mucho Con La oración De contemplación Y es Cuando Dios Nuestro Señor Habla En el alma Y hace Escuchar Y hace Entendernos Su voz Su amor Su presencia Su creación Su ser Silencio Espiritual Yo Le pido A Dios Mucho Que en esta Peregrinación Entendamos Lo que Tenemos Que hacer Para que Nos apliquemos A ello Y podamos Llegar A este Coloquio Con Dios Que es El silencio El mejor Coloquio Con Dios Es el silencio La escucha Amorosa Cuando Dios Habla Y todo Lo demás Se calla Porque Dios Habla Y tiene Mucho Que decirnos Aunque tiene Solo una Palabra Y es su Hijo El verbo Eterno El verbo Eterno Entonces Condición Indispensable Para la Oración El silencio El silencio Puede tener Tres Diversos Campos Que tenemos Que cuidar El silencio Físico El ambiente De silencio El silencio Psicológico El orden La madurez El equilibrio Interior El dominio De mis facultades Humanas Esto coincide Con la sanación Interior Y con La madurez De la persona Un inmaduro Está siempre Distraído Pensando Recordando Sin ningún Tipo De control Interior Y finalmente El silencio Espiritual Que es Realmente Una gracia Y que coincide Con ese Encuentro Amoroso Con Dios La escucha De Dios Cuando Dios Habla Cuando Dios Hace sentir Cuando Dios Hace entender San Ignacio De Loyola En En su Experiencia Muy Interesante Experiencia Y muy Rica Muy rica Para Para La vida De la iglesia A través De la espiritualidad Ignaciana Y la Acción Pastoral De la compañía De Jesús Su experiencia Nos relata Que tuvo Un momento Un momento De silencio Interior En el cual En momentos Se entendió Entendió a Dios Entendió La redención Entendió La salvación Entendió Miles de cosas En un momento Si no recuerdo Si no recuerdo mal Estaba al lado De un río Cerca de Montserrat Estaba en pleno Proceso De conversión Y en ese momento Dios Le hizo entender Muchísimas cosas Y Ahí Se manifiesta De modo muy claro Lo que es el silencio Espiritual Bien Esto Es una especie De introducción Vamos ahora A recorrer Brevemente Esto que se llaman Los grados Del silencio Verán que va recorriendo Un poco Lo que acabo de decir Pero de un modo Un poco más Desmenuzado Entonces Yo lo tomé De Catholic Net Catholic Net Los 12 grados Del silencio Pero Hay muchas explicaciones Pueden ustedes Encontrarlas En internet En los autores De vida espiritual En explicaciones De la vida Cristiana Tiene Este artículo Una introducción Que me parece importante Dice La vida interior Podría consistir En esta sola palabra Silencio La vida interior Esa interioridad Del alma Consigo mismo Con los demás Con Dios Eso que pasa Eso que pasa En nuestro mundo Interior En el campo espiritual Obviamente Esa Toda esa Armonía O esa desarmonía Es la vida interior Pero En el sentido Positivo Se podría Identificar Con el silencio Es el silencio El que prepara Los santos El que los comienza El que los continúa El que los acaba Dios que es eterno Dios que es eterno No dice más que una sola palabra Que es el verbo De la misma manera Sería de desear Que todas nuestras palabras Se expresasen a Jesús Directa o indirectamente Esta palabra Silencio Que hermosa es A veces Se nos queda aquí El guarda en silencio De los maestros Y nos parece una Expresión medio represiva Pero no lo es Es una delicia El poder Estar en silencio En silencio Con nosotros mismos En silencio Con Dios Entonces Vamos a recorrer brevemente Los doce grados Del silencio El primero dice Hablar poco Con las criaturas Y mucho con Dios Fíjense bien Hablar poco Con las criaturas Poco Significa lo necesario Desde luego Quien está hablando Todo el tiempo Y no para de hablar Y no para de hablar En toda su vida En toda la vida Tiene riesgo De decir muchas tonterías Y no tiene la capacidad De escuchar Ni a los demás Ni a sí mismo Ni a Dios Entonces Cuando aquí Los grados del silencio Nos hablan Del primer grado Es como el grado Más elemental La persona Que está Curioseando Que quiere saber Todo Que habla de todo Que siempre tiene Que decir Escucha poco Y entonces No va a hablar Ni con los demás Ni con Dios Solo habla Este primer grado Tiene una vertiente Negativa Y una positiva Hablar poco Hablar lo necesario Hablar lo indispensable Con los demás Para dedicarle Tiempo A Dios Para hablar Con Dios Sería muy interesante Que pudiéramos Hacer una evaluación Cuánto hablo Con los demás Cuánto hablo Conmigo mismo Y cuánto Hablo con Dios Cuando me dirijo A Dios Cuando le escucho A Dios Primer paso Primer grado De silencio Hablar poco Con las criaturas Y mucho Con Dios El segundo grado Del silencio Es silencio En el trabajo Y silencio En los movimientos Como les dije Antes A veces En nuestra vida Hay mucho Trajín Hay un trajín Necesario Que es La vida De todos los días Pienso En unos padres De familia Que tienen Sus hijos Dos, tres hijos Cinco hijos Tienen muchísimo trajín En mi casa Había un trajín Espantoso Con trece hermanos Ya se podrán Ustedes imaginar Pero Hay un trajín Innecesario Es un Hacer cosas Es un Mover Es un Llenarnos De un Activismo Yo recuerdo Cuando era niño Fue El campeonato Mundial De fútbol México 70 Muchos de ustedes No habían nacido Desde luego No los aquí Presentes México 70 Yo tenía Diez añitos Y me acuerdo Que estábamos Viendo los partidos Y acabando el partido Salíamos a jugar Pero desaforadamente A jugar Con una bola A corretearnos A la bicicleta ¿Por qué? Porque la actividad De un partido Te desencadena Interiormente La necesidad De actividad A unos niños Les haces ver Una película De acción Y salen Como toros De lidia A jugar A pelearse O a lo que sea Tenemos que cuidar El trajín De los movimientos El trajín De los trabajos El trajín De la vida En general Lo digo Porque a veces Sin darnos cuenta Caemos en activismos Casi casi Una actividad Frenética Descontrolada Subir Bajar Hacer Llega el fin de semana Tenemos que ir a 20 partes Calma 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 El mundo sigue girando Siempre en la misma dirección Y siempre en la misma velocidad El tercer grado De silencio Pasamos ya Al silencio psicológico Los dos primeros Son externos Con los demás Con el ambiente Aquí El tercer grado Es el silencio De la imaginación Ya les dije Que Santa Teresa Llamaba a la imaginación La loca de la casa ¿Por qué? Porque La imaginación Tiende a crear Realidades Es indispensable La imaginación No podríamos vivir Sin la imaginación Si yo Pienso ahora En moverme De aquí De esta capilla A mi habitación A mi habitación Es gracias a la imaginación Que recrea El trayecto Que voy a hacer Si no A lo mejor No sabría yo Para dónde ir La imaginación Está en función De la acción Pero a la imaginación Pero a veces La imaginación Se nos Desordena Mucho Y aquí Quiero decirles Que nosotros En nuestra cultura En nuestro mundo Actual Tenemos unas fuentes Muy Muy malas De Desorden De la imaginación Y son Y son Las películas Las series Los juegos Electrónicos Los videos ¿Por qué? Porque sobrealimentan La imaginación Hasta el punto De que se nos hace Descontrolada Entonces No vivimos En el momento Actual Vivimos siempre Proyectados En un futuro En un hipotético En un mañana En un después En un Se verá Que nos hace Desconectarnos Arrancarnos Del momento Actual Que es el único Que tenemos El único Momento Que yo tengo Verdaderamente En mis manos Es el momento En el que estoy Viviendo Si en vez De estar viviendo Aquí Me proyecto En un futuro Hipotético Pierdo el momento Presente Y no tengo El hipotético Porque no existe Está solamente En mi imaginación Hay que cuidar De cerrar La puerta De la imaginación De ponerla En su lugar De tenerla Bajo control Porque la imaginación Nos puede Hacer Perder Mucho De nuestra Vida Concreta Ya no digamos De la oración Voy a hacer oración Me siento a hacer oración Voy a la iglesia Inmediatamente Me empiezo A proyectar Tengo que ir Tengo que hacer Tengo que hablar Tengo que escribir Tengo que comprar Y no puedo recogerme Ni mínimamente En mi interior El silencio De la memoria El silencio De la memoria Es el silencio Del pasado Aquí A veces No solamente Son recuerdos Sino Son recuerdos Con dolor Recuerdos Con tristeza Recuerdos Con nostalgia Recuerdos Con pasión Recuerdos Con afecciones Entonces La memoria Nos lleva A un pasado Fíjense Hablamos De la imaginación Y hablamos De la memoria Una Me jalonea Hacia el futuro Y la otra Me jalonea Hacia el pasado Las dos Son Excelentes Facultades Del alma Son dones De Dios Pero Si no las Controlamos Ambas Dos Nos hacen Perder El momento Presente Ni estoy En el pasado Porque ya pasó Ni estoy En el futuro Porque no existe Y entonces No estoy Tampoco En el presente Qué importante Es Poner En su lugar Nuestra memoria Usar Las memorias Cuando tenemos Que usarlas Recordar Las cosas También aquí Nuestra cultura Por este motivo Y por otros muchos Nos ha hecho Perder cantidad De memorias Está haciendo Nuestra memoria Cada vez Más limitada Cada vez Más Indispensable Las cosas Estrictamente Necesarias Cuando la memoria Que recuerda Los dones De Dios La memoria Que recuerda Datos Que recuerda Hechos Que recuerda Conocimientos Es una facultad Maravillosa De Dios Yo bendigo A Dios Con todo Mi corazón Que tanto En la escuela Como en mi casa Me tocó Todavía El tiempo De grabar En la memoria Y entonces Recuerdo Cantidad De hechos Fechas Nombres Teléfonos Cosas Sin gran Esfuerzo Porque formé La memoria Cuando era yo O dicho Me ayudaron A formar La memoria Cuando era yo Niño La memoria Tiene que Procurarnos Elementos De reflexión De contemplación De agradecimiento No elementos Que nos turban Que nos sacan De nosotros mismos Quinto Quinto Es el silencio De las criaturas Pero ya no me refiero Al silencio físico Sino Al silencio Mío Con las criaturas Y de las criaturas Conmigo Es decir Cómo Con qué Orden Yo uso Yo amo Yo me sirvo De las criaturas Y aquí vale El principio Del tanto Cuanto Tanto Cuanto En qué medida Me interesan Las criaturas En la medida En tanto Cuanto Me llevan A cumplir El fin De mi vida Una criatura Que me desordena La vida Me está causando Falta de silencio Me está distrayendo Me está Turbando Me está haciendo ruido Hasta lo decimos así Tengo ahí un tema Que me está haciendo ruido Que Ambición Por el dinero Un afecto Desordenado Por una persona Que sé Que no debo Cultivar Un interés Desmedido Por el deporte O por Cosas 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 Las criaturas Nos turban Nos sacan De El orden Que debemos Mantener El sexto Grado Del silencio Es el silencio Del corazón ¿Cómo amo Yo a las personas A las cosas? ¿Cómo amo Yo a las personas A las cosas? ¿Las amo Con orden? ¿O las amo Con desorden? ¿Cómo es mi corazón? Mi corazón Es un corazón Maduro Es un corazón Equilibrado ¿Lo pongo A amar Las cosas Que debe amar O lo pongo A amar Cosas Banales Fútiles Pecaminosas Desordenadas? El silencio Del amor Es el amor En el silencio Silencio De afectos De simpatías Y de antipatías De deseos De lo indiscreto El silencio De fervor En lo que tenga De exagerado El silencio De deseos Desmedidos Aunque a veces Parezcan muy buenos Y muy santos Lo que mi corazón Quiere Lo tengo que cuidar Lo tengo que controlar Tengo que ser dueño De mí mismo En las cosas Que ama En las cosas Y personas Que ama Mi corazón También Conmigo mismo El amor Desordenado A mí mismo El egoísmo El egocentrismo El narcisismo Me tiene Con un ruido Enorme Porque me Complica Todas las relaciones Con los demás Cuidado Al narcisismo Que es el amor Desordenado A mí mismo Y aquí llegamos De lleno Al séptimo grado Del silencio Que es el silencio Del amor Propio El silencio Del amor Propio El silencio Del narcisismo Precisamente El silencio Del narcisismo El silencio Del amor Propio Tiene un nombre Bellísimo La humildad Cuando uno Es humilde Consigo mismo Y con los demás Vive en el silencio Y si no Todos los demás Me quitan la paz Uno porque me dijo El otro porque me pidió El otro porque me hizo Una mala cara El otro porque no me entendió El otro porque no me consideró Todo el mundo es culpable Todo el mundo es culpable de todo Y yo vivo Sobre espinas Porque no tengo humildad No tengo silencio De mí mismo Me hago ruido A mí mismo En la relación Con los demás Es el silencio De la naturaleza En la pena O contradicción El silencio El silencio De los cansancios De los fríos De las incomodidades Qué hermoso Una expresión De este silencio Es la santa conformidad Cómo agradezco Y bendigo a Dios Que mis padres Sobre todo mi madre Me educó mucho En la santa conformidad Confórmate Es decir Acepta Con serenidad Acepta con paz Lo que tienes De niños Comienza la incómodidad Yo quiero la ventana Yo quiero este pan No, yo quiero el otro Yo quiero este lugar Yo quiero esta cama Yo quiero la otra De niños De pequeños Comienzan las inconformidades Y comienza la formación De la conformidad Ese es el silencio Del amor propio Luego viene El silencio del espíritu El silencio del espíritu En pocas palabras Es la pureza De intención Es decir Ordenar Mi intención Según la voluntad De Dios Cuando se nos mete Impureza De intención Intenciones Torcidas Poco a poco Van haciendo Más ruido En nuestra alma Y no se pueden Esconder Las intenciones Torcidas Me acuerdo Hace tiempo Conversaba yo Con una mujer Que Sentía algo De parte De su marido Y no sabía Que era Algo Percibía Que no estaba bien En su relación Matrimonial Y ese algo Era Una intención Desordenada Sobre sus bienes Materiales Cuando Nuestra intención No está Ordenada Hay un ruido Se nota Un ruido Se nota Una inquietud Se nota Un interés Mezquino Pobre Egoísta Desordenado Silencio De la intención Pureza Simplicidad Silencio De las miras Personales Silencio De la curiosidad Sobre las cosas Que a mí No me interesan O no me incumben Silencio Para no estorbar La obra De Dios Silencio Del orgullo Santa Indiferencia Santa Indiferencia El Noveno Grado Del silencio Es el silencio Del propio Juicio Cuanto Nos cuesta Queridos Hermanos Que nos Contradigan O que nos Cambien El juicio Se los digo yo Que soy religioso Y que la Obidiencia Cuesta muchísimo Yo veo Que las cosas Se tienen que hacer Así y así Y mi superior Me dice Que las haga yo Así ¿Por qué? Él así lo ve Él es el superior Cuando Y no digamos En el matrimonio ¿Cuántas veces Los problemas Matrimoniales Porque Nadie cede En el juicio En cómo Se ven las cosas En cómo Se deciden Las cosas En las opciones Que hay que hacer En las decisiones De la familia De la familia O del trabajo Es importante Mantener silencio De nuestro propio Juicio También aquí Es una forma De conformidad En los juicios En el modo De razonar De pensar De decidir De optar Silencio De la voluntad Queridos hermanos El silencio Más perfecto De la voluntad Es querer Hacer siempre Y en todo La voluntad De Dios Este silencio Lo tuvieron Algunos santos Como San Luis Gonzaga El programa De vida De San Luis Gonzaga Es Agradar A Dios En todo Es decir No agradarme A mí En todo Sino Agradar A Dios En todo Y eso Es mi agrado Así soy feliz Cuando yo veo Que Dios Es feliz Conmigo Qué hermoso Por ejemplo Cuando En la relación Matrimonial Esposo Esposa Hijos Padres El deseo Es complacer Al otro Si todos Queremos Complacer Al otro Tener al otro Como superior Tener al otro Como director Todos Nos estamos Agradando La vida Cuando no Vivimos Este silencio De la voluntad Todos Estamos Como alacranes Yo Lo mío Para mí Ahora No te importa No te metas Qué te interesa Por qué Para qué Nos hacemos La vida Imposible Este silencio Es Muy costoso Complacer A los demás Siempre Decir que sí Siempre Con bondad Con mansedumbre Con alegría Con desinterés Claro Yo no puedo ceder En cosas Que no puedo ceder Pero Sí puedo Ofrendarme Mucho Para complacer A los demás Haciéndolos felices Y eso me hace feliz A mí Dice La escritura Que Jesús Es una profecía De Isaías Que Jesús Era como Oveja Llevada Al matadero Que no Abría La boca Jesús Tiene un silencio Absoluto De su voluntad Cuando dice Padre Si es posible Pase de mí Este cáliz Pero no se haga Mi voluntad Sino La tuya Y con esa oración De Getsemaní Vemos que Jesús Recibe El poder La fuerza El apoyo De su Padre Para afrontar La pasión Y afrontarla Con sencillez Con mansedumbre Con humildad Termino El silencio Consigo mismo ¿Cuántas veces Nos encontramos Nosotros Hablando Con nosotros Mismos ¿Qué mal Me ha tratado Pero ¿Cómo estoy Sufriendo? ¿Cuánto me duelen Las cosas Los achaques La edad Nadie me toma En cuenta Nadie se ocupa De mí Etcétera 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 El silencio Consigo mismo Consiste En no Escucharse Ni quejarse Ni consolarse ¿Qué grado De virtud Tan grande El llegar A Ese Perderse A sí mismo Lo dice Jesús El que no Toma su cruz Cada día Y me sigue El que no Se pierde A sí mismo Se pierde No se gana El que se pierde Se gana El que no se pierde No se gana Finalmente Décimo segundo grado Del silencio Es el silencio Con Dios Es decir Es no decirle Nada A Dios Sino Escucharlo Cuando Dios Cuando Dios Habla Queridos Peregrinos Créanme No se necesita Nada más En esta vida Y no se necesita Nada más En la eternidad Silencio Con Dios Es adorarlo Es adorarlo Es contemplarlo Es aceptar Su voluntad Es amarlo Es perderse En él Qué hermoso Decía Jesús Yo hago siempre Lo que es De su agrado Jesús No se estaba Buscando A sí mismo Jesús Quería Agradar Siempre Y en todo A su Padre Y por eso Él vivía Feliz Lleno de paz Lleno de equilibrio Lleno de mansedumbre Lleno de madurez Humana y espiritual Queridos peregrinos Les dejo Estas reflexiones Sobre el silencio Porque el silencio Es importantísimo Como condición Indispensable Para la vida De oración Para la vida Interior Para crecer Para escuchar A Dios Para escucharnos A nosotros mismos Y si descubres Que hay Aspectos Del silencio En los cuales Estás fallando No te desanimes Al contrario Ponte a trabajar En ellos Ponte a conquistarte Hace muchos años Leí una expresión Que me llamó La atención La condición Para amar A Dios Es Conocerse A sí mismo Si yo Soy una vasija Y tengo Diez agujeros En la imaginación En la memoria En los afectos En la voluntad En mi juicio Tengo agujeros Por donde se me va todo Intento llenar Esa vasija Y se me vacía Se me vacía Nunca la logro llenar Si me conozco Puedo ir tapando Con paciencia Con madurez Con virtud Tapando esos agujeros De modo que mi vasija Vaya conteniendo Recibiendo La gracia Y la voluntad Y el amor Y la sabiduría De Dios Que Dios los bendiga Sigamos orando Mucho unos por otros Y Encomendémonos mucho Estamos celebrando La novena de San José Preciosa novena De San José Un grande santo Encomendémonos a él Que él vivió mucho Los doce grados Del silencio Es uno de los mayores Ejemplos De santidad En el silencio De escucha de Dios De obediencia humilde A los designios de Dios Que Dios los bendiga Nos vemos pronto Alguien me dijo Que postrando mis rodillas A tus pies Estarías cuando Te necesitará Me contó De aquella paz En tu presencia Que nos encuentra Cuando estamos En tu ausencia Alguien me dijo Que no importa Si es la noche O la mañana Y que no hay hora Para acercarme A ti Para huirte No hace falta Complicarlo Solo abrir Solo abrir mi corazón Hasta escucharlo Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Para que se haga en mí Tu voluntad Te doy gracias Porque has hecho Demasiado Que por mí Hasta tus sangres Derramar Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Y que se haga en mí Tu voluntad Te suplico Tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre Sea mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo Que eligiera de tu vida Algún misterio Que lo humano También puedo meditarlo Imaginarte cuando Cuando tú Estabas jugando O cuando algo A ti Te estaba Lastimando Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Para que se haga en mí Tu voluntad Te doy gracias Es porque has hecho Demasiado Que por mí Hasta tu sangre Has derramado Señor Enseñanos a orar Enseñanos a amar Enseñanos a amar Y que se haga en mí Tu voluntad Te suplico Te suplico Tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre Sea mi corazón Como el de un niño Enseñanos a amar Enseñanos a orar